Bueno, que empiece la partida Antes me pasé la liga de Tanto con un Magikarp Piero me voy a pasar la liga de Foen con un Sigsegund Empieza el combate La estrategia está Sobre la mesa Espera, ¿qué objeto tengo por cierto? Panuelo Seda, bien Meto el tambor ¿Qué hago ahora? Le tenía que haber metido onda voltio Ah no, que eso es especial O sea, fijaros la mala suerte que tengo de De espera Detener 78 de ataque especial y usar el ataque físico Bueno, iba a reiniciar de todos modos Venga Esta vez sí que sí Tambor Anulamos la intimidación Que nos meta el ataque arena Muerto No, porque nos mete esporra de algodón Muerto No es una vez que he usado robo Pero créeme, eso es tener mucha suerte Bueno, en fin Viendo que estos tienen cinta Pero, ya que no voy a usar más ese A ver Bueno, es lo que hay Todas estas super pociones las he conseguido con recogida Para que veáis lo provechoso que es un zigzagoon Mira Super poción Restaurar todo Unos cuantos caramelos raros Dos proteínas Mira, dos caramelos raros Aquí está Y el más PP Tambor Premonición, por favor Ahí está Gracias, my friend Banet Que como soy tipo normal No me puedes hacer nada Así que Polva energía Todavía me quedan PPS, eh, amiga Y encima tengo la payazana Más para recuperarme No, matalo Uli Eso sí que es tener suerte Wow Eso no me lo esperaba, la verdad No, I'm watching for you now Bueno, esto es una referencia del tipo que se pasó Rojo fuego con un ratata Meto el tambor Por favor, no te debilites Bien, bien Ahora meto a restaurar todo Ahí está Ah, no, espero Es este de aquí Por poco la cago, eh Por poquito Menos mal que este zigzagoon es rápido He de decir que también usé la vestidura Para darle EPS en velocidad Luchando contra Wingulls Y esto que era más Zigzagoon es que te dan EPS en velocidad Mira, ¿ves? Dos en velocidad Siempre No, mejor ¿Qué tenía que depender? ¿Del crítico o cómo va esto? Bueno, vamos a repetirlo Coño Yo quiero pasarme este puto juego Tambor Granizo No me debilita Meto el restaurador todito Me hace triturar No me quita nada Meto golpecabezas Vale, vale, vale Ha dejado de granizar Vale, vale, perfecto Volta cabeza Volta cabeza Por favor Debrítate Debrítate También podréis haberla fallado, eh Mierda ¿Por qué no traje el repartir Experi... Juro que tenía que haber traído el polvo brillo Bueno, vamos a repetir la estrategia de los cojones Tío, de verdad Esto ya es ridículo Bueno, tres Uno Dos Por favor Vale, vale Tres Y ahora el cuarto Ha dejado de granizar Bien Instaurar todo Instaurar todo ¿Por qué no usa el granizo? Bueno Nos vemos cuando se acaban los pp's ¿Sabéis qué? ¿Y si mejor me la juego? Y a ver si lo retrocedo Ni retrocede Ni falla Ni nada O sea, de verdad Es que tengo muy mala suerte Es que no retrocede Pero es muy jodido Para mí Si tuviera ¿Cómo es esto? X-Special y Trueno Pues sería la polla Pero como no lo tengo Tengo que conformar con lo que hay Bueno, tendré que rezar para que falle el sur O un crítico Ahí está La de cosas que me podían ganar Y que me No evolución for you Y me Y gané con un crítico, eh Flipante Bueno, este sí que lo voy a tener jodido Contra este Más Ocho de veintiuno Bueno Meto el tambor, por cierto Y ya meto el golpe de cabeza ¡No me jodas! Vale, vale Vamos a curar a nuestro Pakimon Restaurar todo Y... Vaya Zanama Usar el golpe de cabeza En el primer turno voy a usar protección Que yo lo sé Meto el tambor Uli Si, que está en el suerte Joder Que ahora sea más rápido Este tío Como use terremoto La liamos, eh La lia Va a usar excavar Ah, no Draco aliento Menos mal Ya me estoy oliendo Con el del terremoto Tranquilo ¿Puedes asegurar todito? ¡Nos buscamos! ¡Vamos! 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 A por ello Zigzagoon ¡Tú puedes! Juro que tenía que haber cambiado Ahora vuelvo De verdad Tengo las defensas X ¿O no? Sí Cinco defensas X En fin Mejor aprovecho mejor el primer turno ¿Sabes? Vamos a usar tambor Vuela sombra Golpecabeza Golpecabeza ¿Quieres guerra cabrón? ¿Quieres guerra? Por favor protección ¿Por qué no usas protección? ¡Coll! Verdad Encima le baja la velocidad Nene O sea Me estás tocando bastante la moral ¿Vale? A mi comienzo Yo creo que Altari es mucho menos peligroso Vale, vale Ya toca Salamence Ha metido la intimidación Y me está tocando bastante la moral Defensa X ¡No me jodas! ¡No me jodas! Regresamos luego Vale, creo que esta es la definitiva Esperad Vale, como le golpeé a este Venga, métele el golpe de cabeza Por favor, dime que no va a usar Tormenta de Arena Y la usa Y la usa ¿En serio? ¡Otro Flygon! ¡Otro Flygon! ¡Vamos! Vale Cuidado Voy a restaurar todito Garra de dragón Vale Golpe de cabeza Aquí se acaba el juego ¿No? Sí Conseguí debilitarlo con un crítico Lo cual no me lo creo ni yo Que no te voy a evolucionar ¡Coño! ¡Ah! El juego sigue Y yo ya estoy demasiado emocionado La verdad Bueno, y ya que estás al nivel 66 Te voy a dar dos caramelos raros Dos sales en velocidad Vale Perfecto Nivel 68 ya Que tiene el panuelo seda Vale Créanme El primer combate va a ser muy chungo ¿Eh? Meterme las espinas Por favor, meterme las espinas Surf Ah, esta Ah, las púas No las espinas Tambor Ah, la de acero La falla La batalla continúa ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a meter las defensas X Ahora está a obrar todo Defensa X, tío Una No, no Tengo demasiada vida para morir de un golpe Defensa X otra vez Ahí está Y ahora ya estoy Tengo cuánto Demasiado sex La verdad Madre mía Si tuviera una X-Special Sería la polla Bueno, me quedan cada vez menos restaurar todo O sea, este juego se está poniendo complicadete La verdad Surf Por favor Por favor Me cago en Con nadie puede contraideal Ni contraideal Ni contra sus ideales Venga, surf Muerto de un golpe Eso no te lo esperabas, cabroncete No, por favor Por favor Eso estuvo cerca La verdad ¿Por qué tiene truena y garra de dragón? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor Yo no entiendo Por favor Ahí está Bien El reflejo se terminó O sea que Tengo que esperar a que falle un movimiento Espera, espera Falla ya, ¿no? O sea Es que acierta mucho Vamos, vamos, vamos Surf ¿Qué Cloudicles Has Se Tuneo ¿Qué Cloudzus? Loike 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 Loike